No queremos más huecos, no queremos más muertos. Un hueco menos, una alegría más para una familia, porque sabemos que no se van a asientar. El primero que tapamos es la motomulta. Hay uno, hay un pequeño pero profundo. Hace 15 días se mató uno. La campaña inicia por lo primordial, salvar vidas. Es lo primordial de la campaña, salvar vidas. Esta propuesta ya lleva 15 días, lleva dos semanas. Esta es la tercera semana que es el proyecto, ya vemos nueve huecos tapados. El proyecto es de aquí a diciembre con la ayuda de Dios y que más podamos. La gente, va a seguir Andrélo. Dos, cuatro, seis puntos. Venimos para la regional desde Sabaneta. Venimos bajando hacia el norte. Poco a poco hemos tapado los huecos que hemos visto en el camino, los más grandes, los más peligrosos. Incluso de arriba hacemos un piloto en enero. Entonces, vamos tratando de ir haciendo un orden, un cronograma de la vida. La idea es, vamos derecho hasta diciembre. Dos o tres huecos cada martes. Esta iniciativa es todos los martes en Medellín. Estos pequeños. Estoy cansado de los huecos porque soy motociclista y me he visto a matar. En un hueco de esos. Por eso, excelente porque la verdad, estos huecos provocan mucho accidente. y uno todos los días que se transita por acá, los ve diarios, accidentes y la verdad muy bien, muy buena la campaña de ellos. El crecimiento de la máquina ha sido muy sencillo, igualmente con el apoyo con el enseñamiento de manejar la máquina totalmente y a minarla. Tránsito y movilidad se han apoyado mucho en el evento, ahora está pendiente de nosotros, apoyándonos con logística, acompañamiento, ha sido muy bonito de apoyo. La verdad que sí es demasiado importante porque hemos visto accidentes generados por los mismos huecos. Inclusive hace poco un mismo compañero de nosotros en uno de los huecos, por esquivar el hueco, se chocó con un, o sea, se tuvo un incidente con un vehículo. Entonces es demasiado importante. No queremos la negligencia de los políticos, para cámaras si hay, para fotomultas, para informes de tránsito, pero no para arreglar estas vías. No queremos la negligencia de los políticos, no queremos la negligencia de los políticos, por ejemplo. Muchísimas gracias. ¡No! ¡Gracias!